Las recomendaciones por parte del Ministerio de Salud Pública en torno a algunos protocolos, a unos cuidados que tenemos que tener por la pandemia, algunas cosas que por suerte se van levantando en estas recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública. Y el miércoles emitió un comunicado donde actualiza esta reglamentación respecto al uso de tapabocas en los espacios públicos. En un primer tuit el Ministerio del Interior hablaba sobre este tema y en un tuit Daniel Salinas, el Ministro de Salud Pública, decía en la vía pública y espacios abiertos sin considerarlos, eventos organizados, no será necesario utilizar mascarilla facial en sitios muy concurridos o con aglomeración de personas como por ejemplo ferias vecinales, paseos de compras al aire libre, etc. Si se exhorta, se recomienda su uso. Tenemos también el tuit del Ministerio, este es el Ministerio, ahí va, este es el tuit del Ministerio de Salud Pública que compartió, que retuiteó el Ministro Daniel Salinas y que estuvo charlando como es habitual con la gente a través de su red social en esa ida y vuelta y mucha gente decía, bueno, nunca fue obligatorio, él decía, bueno, no es que estamos diciendo que deja de ser obligatorio, estamos diciendo que se recomienda o se permite que suceda sin eso significar que sea un riesgo. Se agrega que, sin embargo, que para caminar o correr por la calle o la rambla no se debe usar mascarilla, pero que sí, como les decía en una feria vecinal donde hay mucho público, sí se pide o se recomienda su uso. En una competencia deportiva, en una 5K, por ejemplo, o en estadios donde ya hay más gente, donde es que estás corriendo solo o con una o dos personas, ahí también se recomienda que se utilice sí el tapabocas. Es recomendado, según el Ministerio de Salud Pública, también el uso de mascarilla facial en espacios cerrados, en todo evento que pueda implicar la aglomeración de personas, cuando se asegure que los asistentes tengan todos administrados la pauta vacunal completa, y sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas en espacios cerrados, en todo evento que pueda implicar la aglomeración de personas. Y el Presidente ya venía hace semanas hablando sobre este tema en distintas oportunidades con los periodistas, decía, bueno, estoy esperando el OK del Ministro Salinas, estoy esperando que tienen que pedirle a él que dé el OK. Finalmente, bueno, se dio esto, el Ministerio de Salud Pública manifestó este comunicado, y a las últimas horas hemos visto al Presidente ya sin tapabocas las distintas actividades que ha tenido al aire libre, en aniversarios y demás. Y además, también, bueno, y eso llevó a que los periodistas también se quitaran del tapabocas, ¿no? Bueno, como una cosa de, bueno, si el Presidente tiene tapabocas, por respeto y demás, nos lo dejamos, él se sacó el tapabocas, arrancaron todos, y además también hubo, bueno, apretón de manos, no más punitos, bueno, son pequeños detalles, pero que hablan de que de a poco vamos volviendo a la normalidad. Creo que a todos nos pasa en la vida cotidiana que estamos como en esa dualidad de, me lo dejo, no me lo dejo, a vos te parece mal, como te saludo, punito, mano, abrazo. ¿Cuál de esas recomendaciones ustedes van a mantener o mantienen hasta ahora, por ejemplo? Y bueno, creo que sin lugar a dudas que el tapabocas en espacios cerrados o en lugares con mucha gente, aunque estemos al aire libre, se va a manganar. Pero en sus casas, por ejemplo, mantienen, por ejemplo, yo por el alcohol, apenas llegamos. Sí, lavado de manos al alcohol. Sí, no, lavado de manos sin duda, pero lo primero es el alcohol, en la mochila que llevamos y en las manos antes del lavado de las manos. No sé, eso todavía se vamos manteniendo. No, pero sí el tema del lavado de manos y tapabocas en lugares cerrados. ¿Puñito? Porque todo el hombre, ¿no? ¿Puñito o mano? ¿Puñito? ¿Puñito seguimos con el puñito? Me parece que aparte es como... El puñito llegó para qué edad. Para mí es de avanzada. Ok, sobre todo, además en el trabajo llegás siete y media de la mañana. Pero algún abrazo tenés el tapabocas así, titindín. Bueno, sí, pero eso es la gente que es de tu burbuja que querés. Bueno, sí, mi burbuja. Pero si no, puñito. Pero a nosotros no pasa, hay gente que tiene cariño, confianza y demás que te dan ganas como un... Pero después ya quedó como el tema del... Pero el puñito está bien, es amigable y está bien, me parece como que está bien. Y el apretón de manos capaz que es más... Claro, yo... Hay gente que va a seguir con puñito, como Aries, Tauro, Pisces va a volver a abrazar. Pero hay gente que ya... Géminis. Géminis, no sé, un rato te abraza, otro rato te escupe. Capricorn... Ay, Tati. ¿Y Acuario? Capricornio, no, Capricornio te saluda de lejos. Ah, ¿qué hace? Ni puñito. Y Acuario sí te ve, te registra y se da cuenta quién sos, te va a dar una abraza. Ay, yo la verdad que... Pará, ¿estás hablando mal? ¿Por qué mal? El asigno. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, tenés que estar al lado. La única... La única forma... Si no tenés que te vaya a buscar el tapabocas, sigue con alcohol, tapabocas. Va a esperar a la séptima vacuna y ahí sí te va. La única forma que Lucía te... Ahí, que le mandes un mensaje. Para, otra cosa. Estoy acá al lado tuyo. ¡Ah, hola! Otra cosa, ¿cómo va a ser? Ya tuvieron, bueno, lo vamos al otro día, en eventos y demás. Fiesta, casamiento, demás. Sin tapabocas y bueno. Vuelve el chuponeo Lo que sí, el mate cada uno Ah, eso llegó para quedarse Eso también llegó para quedarse Llegó para quedarse, ¿no? Individual, individual, perfecto Hablando Pero hay cosas que son individuales